Soy Marvin Quiñones Chévez, docente de la Universidad Central de Nicaragua. La carrera de Banca y Finanza está encargada de la administración gerencial de las instituciones bancarias o financieras. Se basa en el conocimiento de la administración, de la economía y mercadeo. Así también sobre las orientaciones de la superintendencia de banco y otras instituciones financieras. El profesional de la Banca y Finanza de la Universidad Central de Nicaragua tendrá las siguientes competencias. Aplicar el conocimiento aprendido de forma profesional al trabajo que desempeña. En el área de Banca, Finanza y Aseguradora. Puede desempeñarse en el campo de las actividades económicas que se relacionen con el sistema financiero nacional. Como financieras, microfinancieras, compañías de seguro y la bolsa de valores. Así también.